Habitantes de las colonias Cornejo número 2, Buena Vista y Los Días del municipio de San Vicente manifestaron que se sienten abandonados y ponen de ejemplo las malas condiciones en las que se encuentra su principal vía de acceso por la falta de mantenimiento. Le afecta la forma de que esta calle que no sirve, que es una reparación para que la gente pase a pie y también claro porque uno en vez tiene necesidad de algún enfermo que uno tiene en la casa y por miedo de que el carro no entra al lugar porque no sirve, es lo que nosotros queremos que arreglen la calle porque esta calle no sirve para nadita. Comentaron que varias personas se han caído y se han fracturado partes de su cuerpo por el mal estado de la calle. La vez pasada una señora se resbaló ahí y cayó, se cayó y se golpeó, tuvieron que llevar al hospital, igual por el mal estado, las motos también, es más fácil pasar pero ya varios se han caído aquí. Según propietarios de vehículos circular por la zona se ha vuelto un dolor de cabeza, porque con frecuencia tienen que estar comprando piezas que se le dañan. Se arruinan las llantas ya que como hay piedras que quedan bien puntudas, se rompen las llantas o si topa de abajo tal vez se puede romper el cártel, el bumper también se arruina. Dijeron que ya son cinco años que esta calle no recibe mantenimiento y en cada invierno que pasa la situación empeora, por lo que pidieron la introducción de un proyecto de pavimentación. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias Megavisión informó Juan Martínez.